Mami, you know I don't dance on the dance floor, right? Steady point, bop and pooh, side yeah No te quiero, promete nada hoy Con mi letra te diré a dónde voy Ven y entregas a mí Tócame ahí, te damos el control My baby Quiero tocar, quiero Un puro movimiento date Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Un puro movimiento date Quiero tocar, quiero De ti no puedo enamorarme Soy demasiado para ti Y es así Ya no resistes, no me puedes mentir Tu boca no habla, pero tu cuerpo sí Ven y entregas a mí Tócame ahí, te damos el control My baby Quiero tocar, quiero Un puro movimiento date Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Un puro movimiento date Quiero tocar, quiero De ti no puedo enamorarme Soy esa bebé Soy demasiado para ti Y es así Y es así Shorty got me hard like a cone And I got it wet like Brooklyn and Lagoon She tellin' me to touch up, ride it to my dunes Like Poppy set the mood off, right, do what you do So I did That's another good girl gone bad Gone for good But when a good girl give it up It's twice the word and I will tap it Make mommy a natter Smack her let her have Turn it into a habit Cause she knows that I tear it up Treat every city like a bus stop Get all these weeping feet and put it on my poster Call it on my celly Say they see me on the telly And they're really ready and willing to giving up the chokes It's the life that we live in The tours and the shows The flow gather holes like low to a nose Coast to coast Creep crushed and gold Tent, tent to touch Sleep tight, adiós Quiero tocar, quiero Un puro movimiento, yo quiero Hasta ahora Quiero tocar, quiero Una noche Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Escucha baby Quiero tocar, quiero Un puro movimiento, darte Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Un puro movimiento, darte Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Quiero tocar Mil a ver Quiero tocar, quiero Quiero tocar Quiero tocar